Hola amigos de youtube como están muchos 545k control videoblog y les cuento que hace rato no les hablaba no? después de la última vez jeje pero pues bueno ya estamos acabando con otro videoblog y pues el tópico de hoy muy fácil y la verdad eh, yo siempre digo eso en los vlogs bueno hace mucho tiempo me habían pedido por estos lectores que diera una especie de tour por Colombia que dijera las partes turísticas que dijera las partes turísticas que dijera los sitios de interés turístico que dijera que dijera de las partes para recitar en Colombia como emblemático de mi país ya que mi canal se me cobró la cámara esperen esperen eso vaca para que hemos dicho se compró una gopro hero yo recibo cheques bonos eeeh 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 ahora si otra vez al tema eeeh a la vez de muchas cosas miren muy sencillo ustedes muchas veces eeeh eeeh colombia es un país para viajar a motocicleta eeeh un país que se va para viajar a motocicleta porque las carreteras eeeh eeeh los trazados curvosos son muy muy disfrutables por así decirlo eeeh pero entonces camaradas acaso es que ustedes cuando salgan su motocicleta acá en colombia hay algo que se llaman círculos turísticos ejes turísticos por así decirlo eeeh yo me encuentro en el eje de cafetero les va a aparecer acá ese es el eje cafetero de mi país eeeh en ese eje cafetero encontramos la mayoría de una gran parte de las partes de los sitios turísticos de colombia yo vivo acá en esa ciudad de acá cartago valle si por las que no saben donde queda cartago así ese que queda la de pereira ese ese de ahi soy yo entonces entonces pues hermanos eso es como el triangulo y el cafetero en si es compuesto por tres ciudades tres ciudades Que son Manizales, Armenia y Pereira El Triángulo del Café Irónicamente es un triángulo Vamos a ver en el mapa Si ven, irónicamente es un triángulo Ese triángulo del café Es donde se hace un ecoturismo en Colombia Por lo menos ahí se ha separado Os vamos a contar de ciudad en ciudad Para que vean que estilos de cosas hay En el Triángulo del Café también encontramos Una unión de muchos departamentos Lo que es el Quindío, lo que es Calda, lo que es Valle, lo que es Risaralda Y cansa el Tolima por allá Pero bueno Entonces en el Triángulo del Café Encontramos que la ciudad de Pereira Es la ciudad comercial De ese triángulo cafotero En Pereira ustedes pueden comprar Lo que es cosas típicas de Colombia Y pues obviamente todo lo que ustedes quieran Y su bolsillo es lo de cáncer Los deje En Armenia encontramos lo que es la parte más turística Encontramos el turismo en sí Encontramos lo que es al lado de Armenia Encontramos el mariposario, el parque de la vida Encontramos Panaca, encontramos el parque nacional del café Encontramos la granja de Lulú Encontramos muchas cosas emblemáticas Leje cafetero y finca cafetera En el parque de café para los que no conocen Las de Javier Linga caballitos Para los que son extranjeros de mi país Y deseen venir a mi país Que por cierto es muy bonito No es lo que hablan tanta gente Que es que uno va a Colombia en moto Y le roben la moto Y uno va a ir, no es que ponen un abrigo Y un huefo que le dejé la bajar a la guerrilla Eso es mentira Eso es mentira Soy colombiano y la verdad Llevo ya mucho tiempo viajando en motocicleta Y nunca me he pasado nada respecto a guerrilla ni nada Nada, nunca, nunca Eso es una total mentira Que hacen vender al país mal Colombia en ese momento se está bien Está excelente Lamentablemente México sé que se está un poco mal Pero pues bueno En Colombia podemos hacer eso como les digo El triángulo del café Y entonces en Armenia Si ustedes desean ecoturismo extremo Pueden meterse a Armenia En Armenia el clima es un clima tropical Armenia tiene parte de lo que es la cultura Kimbaya Van a encontrar la ciudad de Kimbaya Donde se encuentran todos los referentes de la cultura Kimbaya Los indios Kimbayas Y bueno Es mucho turismo que ustedes logran ampliar Les voy a dejar acá fotos de maripulario Fotos del atracamiento del parque del café Para que ustedes vayan diciendo Oye el parque del café Es el cafetero muy bueno para viajar Luego bajamos a Manizales Armenia Aunque irónicamente es Armenia Pereira Manizales para llegar Ya les dije Pereira Pereira en sí tiene sitios turísticos A ver que yo conozca muy bien Para conocer Tiene unas Unas quebradas Bueno porque la verdad Armenia Digo Pereira es más la parte comercial Que en sí lo que ofrece turismo Les soy sinceros con eso La verdad yo Lo que llevo viajando a Pereira Y lo que llevo desde que se de Pereira No hay como lobo Si mucho centro comercial Y bueno para muchas compras No sé Y es una cultura motociclística Buena De alto cilindraje Por cierto Hay un club de alto cilindraje En Pereira Para los motores que me vean De alto cilindraje Aunque yo sé que la mayoría De motores que me ven son Novatos y me damos una moto grande Queremos una moto grande Entonces Nosotros encontramos En Pereira El club alto cilindraje De Pereira En el club de alto cilindraje Encontramos El club CBF Encontramos el club Amigos Pulsar Pereira Encontramos el club FZ-16 Pereira Son los tres clubes De alto cilindraje Que yo conozco Que hay en Pereira Si no soy micro Acá hay CBF-125 También Que es el que Por ejemplo Yo podría robar Pero no No sé Amigos Estamos a robar Al balón Entonces bueno Camaradas Tenemos eso Y también tenemos Ya pasando Manizales Subiendo a Manizales Encontramos ya Lo que es La parte colonial Por decirlo así La parte como histórica Manizales hay unas Iglesias Que son Muy estilo colonial Para la gente Que le gusta mucho La cultura Son unas cosas Hermosas En las que La carretera Para llegar de Pereira Manizales es excelente Doble calzada Unas curvas Oh Pujería Bambino Una cuba Es unas curvas Pero increíbles Hermanos Para ustedes Ollárselas Pues así Como a mi me gusta Son unas curvas Que Uy Dios mío Uno se pega unas Ollazas Pero si les falta Es bueno para agarrar Hay que tener cuidado Porque a veces Hay mojaditos Esos mojaditos Suelen Hacer Troleadas Por ahí Entonces En el Manizales Encontramos lo que es El Parque Nacional De los Nevados Es el Nevado del Ruiz El Nevado del Ruiz Es un Muy bonito Es un volcán Inactivo El año pasado Estuvo medio activo Pero era porque Tenía unos gases Ahí Entonces Los quería echar Y bueno Encontramos lo que es El El Parque de los Nevados En fin Podemos encontrar Lo que es Termales Y les voy a mostrar Fotos Para que vean Cómo es Los paisajes Que hay inicia En especial Son paisajes Muy bonitos Muy bonitos Hay unos termales Aguas termales Aguas termales Son aguas Que se calientan Por fluidos De lavada Volcánica Abajo de la tierra Y salen luego Esos aguas termales Son calentadas naturalmente Y Escuché por ahí Que muchas veces Era terapéutica Y en verdad Eso es fapo Porque Eso es como Ser el agua Caliente Terapéutica Para eso Uno se baña En el agua caliente En la casa Y ya Pero bueno Había esos termales Es muy rico La verdad El clima ¿Por qué es rico? Porque el clima es Frío Frísimo No, es frísimo No, es frío Y me da Es un agua caliente Oh, yeah Aunque mira Que la parte bajita Para los niños Eso parece Algo para pelar pollos Demasiado caliente Así que Ay, yo me Eso es muy chistoso Porque Porque no sé Porque es demasiado caliente Yo fui cuando estaba niño Tenía Creo que 8 años Y había algo muy típico En Colombia Que todo el mundo Viajábamos en Renault 4 Renault 9 Renault 12 Todo era Renault Y era en estos carros Que les voy a poner acá Y viajábamos En esos carros Y viajábamos Y viajábamos Y otros Oh What is funny Y era muy divertido La verdad Pues viajar Esa parte de cochar Era como lo típico Mi país En esa época Y entonces Viajábamos a Termales Y luego viajar a Termales Ya fui conociendo Májitos turísticos Y entonces Ahí Cerca de municipales En esas rutas Hay una ciudad Que se llama Bueno, un pueblo Que se llama Santa Rosa de Cabal Ahí venden una comida Típica en Colombia Que se llaman chorizos Chorizos Consiste en una tripa Tripa Dices de piel O Creo que Se está guinándose Relleno de carne Con aliños Es deliciosísima Se llama chorizo Santa Rosano Es delicioso Ese chorizo Es muy rico Y también encontramos Ahí encontramos Lo que es café Café Elite En Colombia Nosotros vendemos Café de alta calidad Es el mejor café En el mundo Y entonces Ese café es muy delicioso Muy suavecito Y uno puede entrar Y Santa Rosa En un parque Lo más de bonito Y es un ambiente motero Bueno Uno puede tomar Unas buenas fotos Tomarse un rico café Y es rico Ya por ahí En ese mismo rutado Ya ustedes pueden Bajar a Pereira De nuevo Y ya en la casa De hospedaje Acá en Cartago Ustedes pueden encontrar En Cartago Aunque no es Remembrática En la zona cafetera En el eje cafetero Nosotros podemos encontrar Acá en Cartago Lo que es la casa Del Virrey Es un instituto Muy colonial Luego les traeré fotos Las van a mirar Al final del video Todas las fotos De todo lo que le hablé Y entonces Acá El hospedaje Es más barato Si ustedes desean Viajar De ciudad a ciudad El hospedaje Acá es mucho más barato En los hoteles Acá hay hoteles En Cotrea También si ustedes quieren Es una casa colonial Es muy bonito Es hotel que hay acá en Cartago Si ustedes desean Viajar acá Pueden hospedarse acá El clima es cálido Perfecto para siming Para ir a nadar Y ya a su gusto Y ustedes ya de acá Pueden partir Para las diferentes zonas Del eje cafetera Porque sale muy económico Viajar desde Cartago Si ustedes viajan El de Pereira Digamos un ejemplo El de Pereira Tendrían que pagar Pejas para ir a Como es A Armenia Y a Manizales Aunque irónicamente Hay que pagar dos Porque el de Acá De Cartago Pero ahí hay un pejaje Pero se harían unos Relativamente hablando Si ustedes van a Armenia Y contando que los pejajes Es mucho más barato Bueno amigos de YouTube Espero que este video Blog les haya servido Me van a subir un tutorial Cómo hacer rodilla al piso Bendiciones A ver el próximo video Vlog Bueno No sin rodilla al piso Y no como acostar Listo Bendiciones Que van a subir un gobierno Estamos a investigar Y no como hacerlo Vamos a auspitar Y no como poner un gobierno No cuando pongan enanti Y no como poner un gobierno Segundo Y no como Stephano Y no como cinco Y no como Crystal Y no como refusing Voy a irnos Yo solo Y no como Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.